Amame, porque tienes la llave de mi corazón, amame. ¿Sos un tipo romántico, Yuyo? Muy, muy, más de noche. Yo le explico, esperá, esperá. Yo le explico a la gente. Es un hombre que parece que fuera duro, pero yo tengo personas que me dicen, no, es un tierno, Yuyo Gonzalo. ¿Compones al amor? ¿Sos un tipo romántico, Gonzalo? Sí, sí, muy. Mirá, te voy a cantar un tema. A ver. Vas a fijar si soy romántico o no. Con vino de tu boca, amada mía. Bebámonos la vida, en una sola copa que está servida. Que mi labios te toque, donde nadie te toca, todavía. Subamos hasta el sol y hagamos el amor, como nadie lo haría. Que goza mi destino, destino y vida loca, una osadía. Saber que te quería, pero que estaban rotas mis fantasías. Y en una sola noche, me trajo tantas notas, tu poesía. Que mi canto llegó donde nadie cantó, y nadie cantaría. Ay, y sabes una cosa, yo soy como el invierno que pasa por tu vida. Y tu verano eterno, primavera de rosas, que aún no tienes fin. Mejor moja mi boca, con esa furia loca, no importa lo que digan. Bebamos gota a gota, el vino del amor. Pequeña amada mía, pequeña amada mía, pequeña amada mía. Pequeña amada mía. Bueno, me ha demostrado, me ha demostrado Yuyo Gonzalo, que es un romántico, ¿no, señor camarógrafo? Se emocionó el camarógrafo, ¿no? Las lágrimas. Las lágrimas. Verónica estará emocionada en el control.